Buenos días. Bueno, pues estamos en el segundo día del curso. La verdad es que ayer se me pasó volando. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y hoy vengo con mucha ilusión por empezar el día y por presentar a nuestro primer ponente de la mañana, Juan Ángel López Manzanares, que ya lo tuvimos ayer con nosotros y que agradecemos además porque siempre nos acompaña. Siempre está muy cerca del Departamento de Educación tiramos mucho de él, es un lujazo. Ya lo vimos ayer, ¿no? Juan Ángel es el que más sabe de la colección del museo también con Guillermo, por supuesto. Y cuando pensábamos en la programación del curso de este año que siempre arrancamos diciendo a ver, ¿en qué anda el museo para hacer un curso que esté acorde con las líneas que está desarrollando el museo? Y entonces con la celebración del centenario lo teníamos como súper claro, ¿no? Decíamos, pues hay que hacerse un curso con el tema de coleccionismo y museo y ahí teniendo a Guillermo y a Juan Ángel por parte del museo pues lo teníamos redondo, ¿no? O sea, imaginaros todo el tiempo que llevan ellos invirtiendo en estudiar la colección, toda la investigación que han hecho pues todas esas horas de trabajo, años, meses, viajes y ahora todo ahí concentrado nos lo ofrecen en bandeja. Entonces, para nosotros es un lujo. Ayer disfrutamos muchísimo de la conferencia de Guillermo y estamos seguros que nos va a pasar lo mismo con la de Juan Ángel. Juan Ángel, sabéis que tengo aquí el currículo, los voy a subir todos porque yo sé que hay gente que le gusta ver esta información, así que los voy a subir a la plataforma del curso, ¿vale? Pero bueno, ya los conocéis también de otros años porque de Juan Ángel también ha participado mucho en esta jornada, en estos cursos de verano que hacemos desde hace tanto tiempo y él nació en Zaragoza y estudió en San Sebastián, también la Complutense de Madrid. Se doctoró en 2006 con una tesis doctoral sobre Madrid antes del paso, la renovación artística en la poquerra madrileña. Desde 2000 trabaja aquí en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa y él empezó como ayudante de conservación, luego fue conservador de la colección de Carmen Thyssen-Bornemisa y ahora desde el 2018 desempeña el cargo de conservador y responsable de contenido. Bueno, pues digo que voy a subir el currículo, no porque si tenéis interés en acceder a todos los artículos, publicaciones que tiene, ¿vale? O si queréis recordar las exposiciones que ha comisariado que seguro que recordáis, ¿no? Por ejemplo, la de Balthus en 2019, Monet Boudin en 2018, ¿vale? Rolf Tufi en 2015, el de Corota Van Gogh, ¿no? Impresionismo y aires libres en 2013. Así que, nada, estamos deseando escucharte, Juan Ángel, y adelante. Gracias, Ángel. Bueno, gracias a todos por venir y gracias también a la UNED, por supuesto, por organizar estas conferencias junto con el Departamento de Educación del Museo Thyssen. Una cita. No me crié en un entorno artístico ni rodeado de pinturas. Ni siquiera era un buen estudiante de arte. Me interesé por la pintura cuando decidí abrir la galería de Villa Favorita al público y tuve que comprar cuadros a mis hermanas. Bien, esta cita como... Habréis observado, es del varón, es una cita del varón y os preguntaréis un poco ¿a qué viene esta cita? ¿No era el varón, como vimos ayer o como nos mostró Guillermo, uno de los coleccionistas, se le denominó el coleccionista más importante de la segunda mitad del siglo XX? Pues sí, en efecto, en realidad era eso. Voy a... Un momento voy a iniciar las diapositivas. Como digo, es cierto que el varón fue uno de los... Bueno, se denominó su colección como la colección más importante del siglo XX después de la colección... la colección privada más importante después de la de la reina de Inglaterra. Pero, como voy a intentar demostrar aquí, el varón no empezó, no tuvo una vocación como coleccionista desde el principio de su vida, sino que le fue llegando poco a poco. A mí me gusta mucho ver al varón, la figura del varón, como una especie de Ulises moderno. Tal vez es un poco exagerado. Pero, bueno, sabéis que cuando... Incluso cuando se hacen conferencias se tiende a presentar al personaje con esta especie de recorrido de la vida como si fuese una especie de viaje de conocimiento. Y eso es un poco lo que sucedió con el varón. El varón fue... Era una persona muy flexible, una persona nada dogmática y fue aprendiendo de la vida, de sus experiencias de la vida. Era una persona, como digo, que le gustaba vivir y que le gustaba aprender y fue cambiando, fue ampliando sus gustos y también su actividad, como veremos en adelante. Y al final de su vida dijo, dejó por escrito, que la pintura era la verdadera pasión de su vida, que estaba por encima de cualquier otra cosa que ponía el resto de actividades de su vida en perspectiva. Bien, también me gustaría proponeros una tarea y es que la próxima vez que vengáis al Museo Thyssen os acordéis no solamente de ver las pinturas e intentar comprender las pinturas como dentro de su contexto histórico, de la relación con el artista, la biografía del artista, sino que también penséis, recordéis esta conferencia y penséis en la pasión de Hans-Henri Thyssen-Bornemisa, del coleccionista, que con verdadero placer las fue coleccionando y también sentía placer por compartir estas pinturas con los demás. Y gracias a eso las tenemos aquí. Voy a... He dividido la presentación en cuatro partes y os voy a... Son cuatro preguntas... Lo voy un poco a contar por anticipado. Son cuatro preguntas que posiblemente se hizo el varón a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera como coleccionista. La primera pregunta que tenéis ahí es ¿Cómo asegurar un conjunto de cuadros dignos de ser mostrados en Villa Favorita? Ahora veremos a qué me refiero en concreto. La segunda es ¿Cómo crear una colección digna... Perdón, una colección a la altura de los tiempos modernos? La tercera pregunta ¿Cómo gestionar la colección, cómo gestionarla, para darle una proyección internacional? Y la cuarta pregunta que voy a intentar responder, que también desde luego se la hizo el varón, es ¿Cómo mantener unida la colección y accesible al público toda ella, toda la colección entera? Bien, como hicimos ayer las preguntas os pido que las dejemos para el final y yo las contestaré todas vuestras preguntas gustosamente. Bien, la primera cuestión ¿Cómo asegurar un conjunto de cuadros dignos de ser mostrados en Villa Favorita? Antes de empezar con este tema voy a hacer como una pequeña introducción a quién era el varón, ya lo vimos un poco ayer, pero su trayectoria hasta el año 47 que se hace cargo de la colección. Bueno, aquí vemos la fotografía que ya vimos ayer con Guillermo Solana, el varón junto con sus padres, junto con su hermana Gaby y junto con su abuelo Augustisen. El varón nació en La Haya en 1921, su madre era Margit Bornemisa de Casón que tenemos en la fotografía y su padre Heinrich Thyssen Bornemisa. Sus padres se separaron tempranamente y él fue criado, bueno, como era un poco la costumbre en las familias adineradas de la época, por niñeras. Y aquí vemos a Heini, como le voy a llamar en adelante, pues en muchas ocasiones, junto con su hermana Gaby, a la derecha, y junto con su niñera Edda Bolt, a la que quería mucho, a la izquierda. Heini estudió a partir de 1929 en el colegio alemán de La Haya y en 1931, como dijo ayer Guillermo, sus padres se divorciaron y a comienzos del 32 Heinrich Thyssen Bornemisa compró Villa Favorita, adquirió la propiedad de Villa Favorita y empezó a, bueno, mandó a construir una galería de arte de pinturas para poder enseñar o poder colgar su colección, que completó en el año 34 y que abrió al público en el año 36. Aquí vemos, como veíamos ayer, el acto de inauguración que se produjo en septiembre del año 36. Bien, como dijo también Guillermo, no asistió, Heini no asistió a la presentación, a esta inauguración, pero en el año 39, en noviembre del 39, justo después de desatarse la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Thyssen Bornemisa llamó a su hijo que estaba todavía en La Haya, estaba completando sus estudios, había completado la primera parte de sus estudios, fundamentalmente tenía que ir a la universidad, le llamó a Suiza para que siguiese sus estudios primero en Berna y luego en el Friburgo suizo. ocasión que aprovechó el varón para sus dedicaciones, bueno, para sus aficiones prioritarias, que era, por ejemplo, esquiar, era un gran deportista y le gustaba mucho esquiar. Pero en el año 47 se produce la muerte del padre y el varón solamente tiene 26 años, figuraros con 26 años heredó porque el varón Heinrich Thyssen Bornemisa, aunque tenía otros hijos, tenía, en realidad eran cuatro los hijos, Stefan, Margit, Gabriele y Heini, decidió que todas las empresas y la colección de arte la debía heredar el hijo menor que es Hans Heinrich Thyssen Bornemisa. Eso ya aparece en los testamentos desde el año 37 en adelante. Como digo, con 26 años solamente Hans Heinrich Thyssen Bornemisa se hace cargo de una colección, se tiene que hacer cargo de una colección de arte espléndida como vimos ayer y también de un conglomerado de empresas que estaban en una situación muy difícil. Y una de las primeras cosas que sucede es que las autoridades suizas, las autoridades fiscales quieren grabar la colección Thyssen Bornemisa, la colección Rojón, como se llamaba todavía, con unos altos impuestos después de la guerra, un poco en el momento de reconstrucción también de toda Europa y a cambio de conseguir una tasación mucho más baja el varón tiene que abrir Villa Favorita al público. No lo abre, eso lo hemos sabido hace unos años, no lo abre exactamente porque él desease en principio, sino que lo abre porque se ve impelido por necesidades fiscales, porque ya digo que sus empresas también estaban en una situación complicada. En el abre Villa Favorita que vemos aquí, esta es la entrada de Villa Favorita, vamos, el edificio de entrada Villa Favorita, luego lo veremos, está en la parte de arriba, está en un cuarto, como en un cuarto piso subiendo unas escaleras. Lo abre en enero del 48 y en mayo del 48, a comienzos de mayo del 48, se hace el reparto de la colección Rojón, en concreto el reparto de las pinturas, las 534 pinturas que poseía su padre se reparten de la siguiente manera, Hans Heinrich y Semborremisa que en principio iba a heredar el conjunto de la colección, pero se hizo una, se llevó a los tribunales la primera herencia y tuvo que haber una rectificación, al final solamente heredó cinco octavos de la colección, lo que correspondió a 363 pinturas. En el caso de Estefan, el hermano mayor que no se dedicó a las empresas ni a la colección porque era sobre todo investigador, científico y no estaba interesado en ambas materias, en ambas ocupaciones, heredó 33 pinturas, Margit heredó 31 pinturas y Gabriele heredó 101 pinturas. Bien, como decía, el varón en este momento en los años de la posgarra se encuentra en una situación complicada. como también comentó ayer había habido bombardeos en la segunda guerra mundial, confiscaciones, algunas por parte de los alemanes y luego otras sobre todo por parte de los aliados. Vemos aquí una imagen un poco para mostraros de ciudades en las que el varón tenía sus negocios. vemos aquí una imagen de Rotterdam que fue bombardeado el 24 de mayo del año 40 y esto es cómo quedó, ahí se ve la iglesia de San Lorenzo, cómo quedó después de quitar los escombros, prácticamente como una tabla rasa. Aquí vemos, perdón por la fotografía que no es muy buena, vemos Bremen, otra capital del norte de Alemania donde el varón tenía astilleros y tenía empresas y Bremen en concreto fue bombardeada entre el año 40 y el año 45 en 173 ocasiones. Y aquí vemos por último el August Thyssen Bank. El August Thyssen Bank era el banco que había heredado Heinrich Thyssen Bornemisa a diferencia Heinrich Thyssen Bornemisa a diferencia de Friedthyssen heredó mayormente negocios bancarios y uno de los negocios principales era el August Thyssen Bank. Pues este es el estado que quedó tras el bombardeo del 26 de febrero del año 45 en Berlín. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué lo pongo? Entre otras cosas aparte para mostraros el desastre. Pues porque daba la casualidad que todos los valores de las empresas del varón de la familia de Heinrich Thyssen Bornemisa pero ahora de Hans Heinrich Thyssen Bornemisa estaban en la caja fuerte de este banco y el varón tuvo según cuenta él tuvo que inscribirse en el ejército holandés viajar hasta Berlín con ayuda de otra persona de un ayudante cruzar al Berlín oriental porque este banco estaba en el Berlín oriental y recuperar de la caja fuerte los documentos que demostraban la titularidad de sus empresas. O sea fue como una labor bastante complicada según parece recuperó como un 50% de los de los títulos de sus empresas. En este momento ya ya metiéndome o iniciando la parte de la colección en este momento se que es un momento como digo de problemas económicos en la posguerra se inician algunas primeras negociaciones artísticas en concreto Calouste Gulbenkian se interesó por la colección y el varón cuenta leo textualmente en 1947 cuando se dividió la colección de mi padre Gulbenkian mostró interés en algunas de las pinturas yo no estaba muy interesado en venderlas pero él insistió acordamos el Memling que vimos ayer que yo había fijado en 300.000 dólares pero él solo me ofreció la mitad al final la venta no se produjo no solamente fue Gulbenkian quien se interesó por la colección sino que se interesaron grandes museos internacionales es un momento en el que bueno los museos están al tanto de cuando muere un coleccionista de si la colección se dispersa y pueden adquirir algunas obras y en concreto se interesó la National Gallery de Washington que veíamos ayer también citada y en los archivos de la colección Thyssen que hemos estado investigando Leticia de Cos y yo en Duisburg hay una carta en concreto muy sorprendente de una persona cercana a la National Gallery de Washington un tal Buduruf que dice que expresa pone por escrito el interés de la National Gallery de Washington en comprar algunas cito textual algunas de estas pinturas más particularmente el Irlandayo de la colección Morgan que vemos en la pantalla el gran Franz Hals de la colección Otocan y el Carpaccio vemos que no disparaba sin saber a dónde eran las las principales obras de la colección incluso este junio pasado estuvimos otra vez Leticia y yo en Duisburg habíamos estado el año pasado y encontramos una carta también sorprendente en la que Heinemann el asesor del varón de Heinrich Thyssen Bonemisa como contó ayer Guillermo y el que fue el asesor de Hans Heinrich Thyssen Bonemisa de Heini entre el año 47 y el año 75 en el que se murió escribió al varón una carta dando los precios de las 20 obras más importantes de la colección los precios que podían alcanzar en el mercado de los Estados Unidos por si acaso aunque no lo aconsejaba las quisiese vender el varón o sea que hubo esa posibilidad y de hecho como vimos ayer algunas obras se vendieron en concreto he traído a obras había seleccionado estas obras que ya mostró ayer Guillermo en concreto está la Santa Verónica de Memlin que ya vimos ayer que tenía un anverso con un cáliz de San Juan Evangelista el el durero la Virgen con el Niño de 1496 1499 y y esta obra que es del taller de Aldorfer Aldorfer este Adán y Eva de 1535 aproximadamente bueno estas tres obras en concreto como vimos ayer el varón a través de la Galería Nodler de Nueva York las puso a la venta a través de la Galería Nodler y a través de la empresa de Heinemann una empresa que se llamaba Pinacos las puso a la venta entre octubre las vendió entre octubre de 1950 y febrero de 1951 a la a Samuel Cress a la Samuel Cress Foundation que luego más tarde la donó a la a la National Gallery de Washington y esta cuarta obra es interesante ayer no conté un poco la anécdota sobre ella un poco para no desvelar lo que iba a decir hoy este retrato de Giuliano de Medici de Botticelli se vendió en el año 56 se vendió a la familia Crespi Morbio y cuando estuvimos en en Duisburg buscando en los archivos intentamos ver la razón por la razón por la que había vendido los otros tres cuadros y algunas otras obras maestras que vendió al principio muy posiblemente fueron económicas las dificultades económicas que tuvieron las empresas del varón a comienzos de la posguerra mundial pero en el año 56 ¿por qué vender una obra en el año 56? pues bien el varón dejó por escrito en una de sus entrevistas lo siguiente cito textualmente ha habido uno o dos Botticelli colgados en la galería aquí lo tenéis pero luego se fueron no estaba 100% seguro de que realmente fueran Botticelli o sea esta es un poco la razón la única razón que hemos encontrado para que se deshiciese o decidiese poner a la venta este cuadro de Botticelli de hecho en la documentación de Duisburg hay sorprendentemente la familia Crespi Morbio quiso vender este cuadro lo vendió en los años creo que finales de los 70 a principios de los 80 y le escribió al varón para ver si lo quería adquirir y el varón no lo quiso adquirir no le interesó rechazó la oferta como rechazaban miles de ofertas que le llegaban no solamente vendió obras mayores que están ahora reconocidas como obras importantes sino sobre todo vendió obras de atribución dudosa y ayer comentó Guillermo de esta obra atribuida a Carpacho este San Jerónimo en un paisaje y aquí he traído otra obra de Bellini un San Sebastián que también vendió en los primeros años sorprendentemente otra cosa que no sabíamos hasta este año y que hemos descubierto es que el varón que como os he dicho había heredado 363 obras en 1975 había puesto a la venta ni más ni menos que un tercio de esa colección un tercio de las obras que había heredado de su padre las había puesto a la venta muchas posiblemente para librarse de obras de atribución dudosa como vemos en estos casos en este caso bien además tuvo que abrir Villa Favorita y tuvo que mostrar en Villa Favorita la colección lo mejor posible también él dice que no solamente por el acuerdo que había llegado con las autoridades fiscales suizas sino también como homenaje a su padre que había sido el gran coleccionista entonces lo que hizo fue lo primero llegar a acuerdos con sus hermanas por ejemplo esta obra sorprendentemente no la heredó el varón Hans Heinrich no la heredó Heini la heredó Margit una cosa que no que no lo sabíamos tampoco hasta ahora pero él llegó a un acuerdo con Margit que hemos dicho que había heredado 31 obras las obras la cantidad 31 era porque Margit eligió cuando le tocaba elegir las obras que quería eligió obras bastante valiosas sin embargo en el caso de Gabi de Gabriele eligió obras una cantidad mayor de obras pero de menor calidad 101 obras y en el caso de Stefan ni siquiera llegó a todos los puntos que le habían ofrecido para conseguir las pinturas bueno pues esta obra como digo pertenecía a Margit pero el varón llegó a un acuerdo para que estuviese expuesta en la galería de Villa Favorita y para que no la pudiese vender fácilmente dado que era una de las obras maestras de la colección aquí tenemos otra obra importante el tiépolo la muerte de Jacinto y os voy a leer otro testimonio del varón sobre esta obra en 1948 fue heredado por mi hermano Stefan Rudolf Heinemann quien fue asesor de mi padre y también mío me dijo si su hermano vende ese cuadro debe comprarlo a cualquier precio entonces se lo compré a mi hermano creo por 24.000 dólares eso era a cualquier precio a finales de los años 40 y en realidad nos hemos encontrado también en el archivo de Duisburg una carta de Heinemann encopiándole al varón a que comprase esta obra si la ponía a la venta de su hermano de hecho Stefan que no estaba interesado en tener una colección a diferencia de sus hermanas lo que hizo es llegar a acuerdos con el varón sin sacar obras a subasta llegó a acuerdos sin que estas obras saliesen a subasta pública pero a partir del año 49 el varón empieza a comprar obras que de libre asignación de sus hermanas que las estaban poniendo que las empezaban a poner a la venta es el caso de este retrato de hombre barbado de Kranach que lo adquiere en el año 49 él va a adquirir obras de la colección de la colección familiar de la colección de su padre que habían heredado sus hermanas desde 1949 hasta 1995 durante como veis muchísimos años un poco para recomponer la colección él siempre dejó escrito como su primera labor que había realizado al frente de Villa Favorita era recuperar las obras que ponían a la venta sus hermanas pero como vemos recuperó algunas otras hizo acuerdos con ellas para que se quedasen en Villa Favorita y algunas que él mismo heredó muchas de ellas 125 las vendió bien en el año 49 empieza también a hacer préstamos a grandes museos en el año 49 presta Giovanna Tornaboni a Italia una exposición en Florencia y aquí tenemos un artículo de cuando prestó el Holbein a la National Gallery de Londres en el año 57 esta política de préstamo a grandes museos dio lugar a que el varón también fuese a las inauguraciones de esas exposiciones conociese a los principales directores de los museos y conociese también a otros coleccionistas pero durante hasta 1961 desde 1947 hasta 1961 hasta que tuvo 40 años el varón Jaini se guió por los gustos artísticos de su padre aquí vemos la foto que veíamos ayer y en concreto como señaló Guillermo Heinrich Thyssenbornemisa le había dicho a su hijo que el arte moderno el arte del siglo XIX y del siglo XX no merecía la pena era un arte sin no entraba dentro de la historia del arte y que el arte verdaderamente importante el arte bueno era hasta Goya hasta la figura de Goya prácticamente a comienzos del siglo XIX esta opinión no solamente era la de su padre sino que era la opinión también de Heinemann que fue como hemos dicho su asesor hasta el año 75 pero desde el año 54 el varón da un paso más en el año 54 se decide a comprar obras ajenas a la colección de su padre hemos visto que antes había comprado obras de sus hermanas pues ahora va a comprar obras que no habían estado en la colección para dice él para rellenar lagunas en la en Villa Favorita y para poder tener un museo lo más completo posible aquí vemos una de las salas de Villa Favorita en concreto la sala 1 de maestros del siglo XIII al siglo XIV y las entre 1954 y 1961 va a comprar 50 obras medio centenar de obras fundamentalmente de maestros holandeses también de mañeristas italianos como el greco que va a ser bueno español en este caso ya que esta obra es ya realizada en España es el boceto para la obra que hay en el la anunciación que hay en el Museo del Prado y también pintores alemanes fundamentalmente también en estos años y con esto ya voy acabando en la primera etapa va a ser una mejora progresiva de la colección vende algunos cuadros como vemos este cuadro de la infanta Isabel Clara Eugenia vestida de monja la gobernadora de los Países Bajos española y es un cuadro que ahora está en el Norton Simon de 1625 está en el Norton Simon Museum de Pasadema atribuido como al taller de Rubens y del taller bueno pues vende este cuadro en el año 57 y en el mismo año compra este cuadro mejor del mismo artista este Rubens Venus y Cupido de 1906 1911 y como también hablamos ayer realiza las primeras exposiciones en concreto en 1959 1960 y 1961 hace exposiciones en tres ciudades vinculadas a sus negocios que son Rotterdam Exen Exen en Alemania y Londres él aunque es cierto que mandó los catálogos de estas exposiciones esta exposición aquí vemos una vista de la exposición en Rotterdam mandó los catálogos de las exposiciones a todos los gerentes y personas importantes de sus empresas tanto en Rotterdam como en Exen como en Londres también que tenía algunos negocios pero él dice que lo que quería es que los obreros los trabajadores de sus fábricas también pudiesen gozar de la colección porque la colección estaba en Luano y ellos no podían acceder a ella vamos era bastante complicado acceder a ella y que un poco en el Barón existe esa especie de sentimiento social muchas veces de protección hacia sus trabajadores y en el caso de por ejemplo el cierre de algunas empresas se dio posteriormente pero que también tiene como un lado vinculado un poco a la ideología cristiana también que era un fuerte creyente bueno con esto cierro la primera pregunta y me gustaría que recordaseis que el Barón en principio no era no tenía la vocación de coleccionista se vio forzado a coleccionar porque tuvo que abrir al público Villa Favorita y porque quiso mostrar en Villa Favorita hacer un homenaje a su padre y eso hizo que poco a poco se fuese involucrando más y más en el coleccionismo él decía en una entrevista dice en concreto que el 31 de diciembre siempre se prometía a sí mismo que no iba a comprar ningún cuadro más el año siguiente y el 1 ya había comprado el primero o sea que era como una especie de vicio vamos o de que al final no se podía liberar de él bueno pasamos al segundo punto cómo crear una colección a la altura de los tiempos modernos que puesto que abarca más o menos los años 1961 78 bien el varón siguió coleccionando obras de arte antiguo siguió comprando obras durante toda su vida obras de maestros desde el siglo finales del siglo XIII hasta el siglo XVIII en concreto pujó por algunas obras muy importantes como por ejemplo este Rembrandt Aristóteles contemplando el busto de Homero que vemos aquí que se subastó en la en el año 61 en la subasta Erickson de la colección Erickson en Nueva York en Park Berner y vemos aquí al varón y a la varonesa a Fiona la la tercera mujer del varón asistiendo a la subasta y pujaron por conseguir esta obra pujaron hasta un millón ochocientos mil dólares pero como competidores tenían ni más ni menos que al Carnage Institute de Pittsburgh al Cleveland Museum of Art y al Metropolitan Museum of Art y al final fue el Metropolitan Museum of Art el que se llevó la obra por dos millones trescientos mil dólares en que pujó su director James Rory Bear que lo vemos aquí en esta en esta foto bueno el varón siguió persiguiendo obras aunque el mercado artístico de arte antiguo era un poco restringido en esos años porque muchas de las colusiones ya estaban en los museos pero aún así por ejemplo en el año 71 pudo comprar este ducho que es una tabla de la predela de la maestad del duomo de Siena que había pertenecido a la colección de John de Rockefeller segundo y que se puso a la venta y consiguió adquirirla para la colección una obra muy importante y lo consiguió adquirir también gracias a la ayuda de su restaurador desde el año 64 que va a ser una persona importante que es Marco Horaci y ahora voy a leer una cita un poco larga de Marco Horaci contando cómo era Villa Favorita cuando él llegó en el año 64 el patrón entonces soltero y todavía muy involucrado en sus negocios rara vez se encontraba en la residencia sin embargo como en una corte principesca todo giraba en torno a él particularmente los tres reinos en los que se dividía dividía ese pequeño mundo estos eran la casa con su gran personal de mayordomos cocineros y jardineros bajo el conde Sezecheni la oficina con gerentes secretarias y contables ubicada por separado en la llamada Birla y irlandaya del dominio de Joseph Groh que era el secretario de Hans Heinrich y finalmente la galería en manos del custodio Sandor Berkes y el siempre eficiente hombre de mantenimiento Guglielmetti en miniatura esta jerarquía reflejaba curiosamente los estratos sociales tripartitos de la Hungría de antes de la guerra un país con cuya cultura el varón se sentía particularmente cercano debido a su ascendencia materna bornemisa de los tres departamentos de villa favorita la galería era seguramente en el que el varón ejercía un control más absoluto y con el que se asociaba más estrechamente quizá por eso parecía como si la colección existiera en su propio mundo encantado y distante como si estuviera suspendida de la realidad Berkes era un cuidador minuciosamente escrupuloso y valioso cuya modesta formación sin embargo le impedía una participación sustancial en las decisiones artísticas estaba muy claro que las líneas de autoridad y comunicación de la colección residían en otra parte de hecho iban y venían directamente del varón a Heinemann en Nueva York vivía Heinemann vivía los inviernos en Nueva York y los veranos en Castañola en Lugano en Villa Favorita donde tenía una pequeña una pequeña villa y de allí a la red mundial de conservadores académicos y marchantes que ambos frecuentaban bueno sigamos adelante al margen de la colección de arte antiguo que como he dicho sigue coleccionando en los años 50 se produce un cambio sustancial en el panorama del coleccionismo internacional ya vimos también ayer que algunas de las obras que había coleccionado Heinrich Thyssen Bornemissa las había comprado a través de Christis Christis era la casa de subastas mayoritaria de Londres afincada en Londres y que se dedicaba al arte antiguo Sotheby's sin embargo era una casa de subastas dedicada a libros pero en los años 50 Sotheby's dio un giro importante y empezó a dedicarse a la subasta de obras modernas de arte moderno subastas de obras impresionistas y posimpresionistas aquí vemos dos voy a mostrar dos de las subastas más importantes de esos años que llegaron a récord de ventas la subasta de la colección Weinberg en el año 57 en Londres y la subasta de la colección Goldsmith en el año 58 ahí veis un cuadro de Cezanne que ahora mismo está en la National Gallery de Washington que lo tuvimos nosotros aquí en una exposición de Maudiglian y su tiempo como digo no solamente los gustos del coleccionismo estaban girando estaban dejando de lado el arte antiguo interesándose más por el arte moderno sino también había una recuperación del arte que había sido denominado degenerado como vimos ayer en la conferencia de María Dolores en los años 30 el arte expresionista alemán en concreto por parte de un subastador Keterer Roman Norbert Keterer y su galería el Sturgatterskusskabinet de Stuttgart que operó desde el año 46 hasta el año 62 y también he traído aquí una imagen de la documenta de Kassel de 1900 la primera documenta del año 55 donde se hizo una rehabilitación de todos los pintores expresionistas alemanes que fue importante fue muy importante para pasar página del periodo en el que los artistas expresionistas alemanes habían sido declarados degenerados y puestos ahora como modelos del arte nuevo también influyó al varón nuevos coleccionistas amigos coleccionistas cercanos amigos del varón en concreto Stavros Niarchos que era un armador griego multimillonario Stavros Niarchos que vemos aquí con un dibujo de Toulouse-Lautré en el año 57 adquirió 58 obras de una sola colección todas juntas 58 obras de la colección Edward del artista americano Edward Robinson que se divorció de su mujer y tuvo que sacar las obras su colección de arte impresionista y posimpresionista a la venta y en la galería Nodler de Nueva York y Niarchos compró la colección entera todas las obras esto le sorprendió a mucha gente y le sorprendió entre otros al varón Niarchos era vecino del varón en San Moritz en su residencia en San Moritz donde pasaba tres meses en invierno entre Navidad y Marzo donde podía esquiar y ambos vivían uno cerca del otro y los dos eran amigos otro coleccionista amigo del varón que se hizo amigo del varón es David Rockefeller el empresario banquero el propietario del Chase Van Hatt & Mank que aquí vemos con una acuarela de Burtsville a espaldas viene en el año 59 en concreto Niarchos invitó al matrimonio Bornemisa al varón y a Fiona invitó a David Rockefeller y a Peggy Rockefeller a su mujer y invitó a Jack Hines y a su mujer Drew Hines a un crucero por el Egeo en su yate en su yate maravilloso que se llama La Creol y según cuenta Rockefeller en sus memorias se dieron cuenta de que lo que les unía y lo que verdaderamente hablaron casi todo el rato era del arte porque los tres o los cuatro estaban los cuatro matrimonios estaban interesados en el arte aquí veis también a Jack Hines con algunos libros para ilustrar para documentar su colección entre otras cuadros tenía un Modigliani estupendo y aquí tenemos otro coleccionista que es Ragnar Molza que vemos aquí con su esposa al lado de los varones Ragnar Molza era un armador noruego también multimillonario que tenía una colección impresionante de obras que iban desde Renoir hasta los años 50 hasta Pierre Sulaas bueno los artistas abstractos de los años 50 y una colección que las puso en la Tate de Londres en el año 58 si no recuerdo mal bueno en mayo del 60 se produce un acontecimiento importante Niarchos y Rockefeller están Niarchos tenía una residencia en París e invita a Rockefeller y a su esposa y los dos matrimonios quieren visitar una subasta que se realiza que se había vuelto muy famosa que se realiza en Stuttgart que es las subastas del Stuttgart que hemos citado antes y entonces lo que hacen es llaman a Jaini su amigo Jaini que habían coincidido con él en el crucero el año anterior y le dicen que si pueden ir o acuerdan que van a pasar el fin de semana en Villa Favorita pasan el fin de semana allá con un avión privado vuelan a Stuttgart y en Stuttgart ven la exposición anterior a la subasta 35 del Stuttgart Tres Cruz Cabinete del año 60 mayo del 60 y a la vuelta aquí vemos a Ketterer a la vuelta le cuentan al varón lo que habían visto incluso pujaron o hicieron ofertas por algunas obras que luego Rockefeller adquirió obras de Feininger de Norde etc ese mismo año en agosto del 60 la revista Der Spiegel ensalzó la figura de Ketterer en la portada como veis como uno de los hombres más empresarios más prominentes de Alemania esta revista seguramente la vio el varón aparte de las noticias que ya le había dado que le había dado Ni Arcos y Rockefeller y en mayo del año 60 se produce otro hecho importante desde mi punto de vista que es que como he dicho entre enero y marzo del año 60 el varón había expuesto sus obras 110 obras una selección de sus obras en el Folwan Museum de Essen bueno pues el museo el Folwan Museum de Essen había se había renovado había hecho estaba en proceso de obras para construir un nuevo edificio y este nuevo edificio se abrió en mayo del año 60 y se colgaron las colecciones que tenía el museo colecciones impresionantes que iban desde el impresionismo posimpresionismo y hasta artistas había muchos artistas alemanes de impresionismo alemán los principales representantes y también artistas abstractos de la posguerra como puede ser Manessier como Pierre Soulas bueno pintores que en ese momento en la abstracción de la posguerra estaban en boga bien pues en mayo de 1961 el varón decide acercarse a la subasta número 36 del Stuttgart Escuscabinet y adquiere sus primeras obras de arte moderno aquí vemos el acceso a la subasta en Villaberg en Stuttgart aquí a los varones entrando con el catálogo en mano aquí una obra de Barlach y aquí una vista de Villaberg del auditorio de Villaberg donde se está produciendo la subasta y los varones atendiendo a la subasta como digo en mayo del 61 ¿Qué es lo que coleccionó el varón inicialmente? Bueno pues coleccionó de manera un poco ecléctica esto es otra novedad que hemos descubierto este año que no lo sabíamos el varón siempre dijo que empezó su colección con el arte expresionista alemán y que a partir de ahí bueno se interesó primero por Dibrucke luego por Derblaue Reiter a partir de ahí se interesó por Kandinsky las vanguardias rusas etcétera pero en realidad estos son cuadros que compró desde 1961 hasta 1964 con autores tan variados como bueno Renoir Monet este es un un futurista italiano poco conocido un artista alemán también poco conocido este también este es Rudolf Levy este es Xavier Fua aquí un cuadro surrealista que está ahora en la colección de Maxer de 1940 obra de Steyl Nicolás de Steyl de Manessier de Music Zoran Music de Pollock obra de Viera da Silva de Marino Marini de Sironi una obra tardía de Sironi una obra de un pintor abstracto alemán Francis Bott obra otra vez de Nicolás de Steyl de Poliakoff de este cuadro es de un pintor francés de de esa época Gustave Saint-Gier este cuadro de de Baumeister de Campilli otra vez de Gustave Saint-Gier de Marino Marini de Elena Viera da Silva y este cuadro sorprendente que lo compró en la Bienal de Venecia de 1962 de Tadashi Sugimata un pintor ahora prácticamente desconocido Bien pero ¿por qué colecciono estos cuadros? que bueno los podemos enmarcar en la abstracción de posguerra la abstracción de los años 50 la figuración italiana como Campilli como Marini de los de posguerra también algunos como hemos visto impresionistas etcétera bueno pues ¿por qué es lo que se vendía en esa época en las salas de subasta sobre todo en la sala de subasta de Keterer y en otras en Sotheby's etcétera y un poco al principio entrar a coleccionar en un ámbito nuevo como el arte moderno pues era bastante complicado pero el varón enseguida se interesó sobre todo por el arte expresionista alemán aquí vemos todas estas obras que son de de Kirchner de bueno Smith-Rothluff Kirchner Kirchner Yawlensky Heckel Kirchner Pesteyn Smith-Rothluff Macke Kirchner Pesteyn Nolde Nolde Feininger Karhoffa Todos pintores expresionistas alemanes que todas estas obras las coleccionó hasta el año 64 Inicialmente fundamentalmente bueno se fue enfocando sobre todo al arte expresionista alemán como vemos como vimos al principio coleccionó un poco más general pero enseguida se interesó por el por el arte expresión o sea se focalizó hacia el arte expresionista alemán en todo caso desde el año 63 se empezó a coleccionar también obras de arte como una segunda vía obras de arte surrealista en el año 72 se produce un cambio nuevos intereses por parte del varón el varón durante la posguerra había intentado reflotar sus sus negocios bancarios también vinculados a la minería pero también invirtió mucho en la en los astilleros de barcos en la construcción de barcos y en el transporte de mercancías aunque a escala pequeña pensando que posiblemente otro conflicto bélico iba a dejar bloqueados algunos de sus empresas y algunas de sus puertos pero en el año 72 el varón nombró como como gerente del grupo empresarial Thyssen-Bornemisa a un tal Huyskamp a un empresario un director más bien un director holandés que se puso al frente de sus empresas vendió las empresas menos rentables invirtió en las más rentables y luego a partir del año 74 decidió invertir en los Estados Unidos y en concreto compró una empresa que se llama Indian Head un conglomerado de empresas que tenía eran 55 empresas con 18.000 trabajadores y en vez de dedicarse a lo que se había dedicado antes ahora se dedicó a las piezas para automóviles a los plásticos y otras otras digamos productos más vinculados a la producción más moderna de la época pero eso también le permitió por otra parte le permitió varias cosas por un lado dedicarse más tiempo al coleccionismo por otro se compró una casa en Nueva York y conoció no solamente el mercado artístico bueno ya tenía relaciones con los Estados Unidos pero ahora serían mucho más profundas y los proveedores artísticos del varón en vez de ser solamente Keterer que hemos visto antes pues van a ser a partir del año 72 tenemos a Harry Fisher en Londres a partir del año 73 Leonard Hatton y Andrew Crispo en Nueva York o Larry Fleischman el director de las Kennedy Galleries en Nueva York y también en Colonia a partir del año 77 la Galería Gumurshinska esto va a dar lugar a una diversificación de la colección vemos aquí el varón con su cuarta esposa Denis Horto en una subasta de Sosebis y bueno he traído un poco los ejemplos de cómo se fue ampliando su colección Álvarez Lopera señaló cómo aunque bueno digamos que coleccionó cuadros durante periodos amplios de distintos de un movimiento concreto muchas de las obras de determinado movimiento estaban focalizadas así por ejemplo el surrealismo aquí vemos una obra de Magritte lo coleccionó sobre todo entre 1971 y 77 esta obra es del 76 en el caso del cubismo aquí tenemos una obra de Picasso lo coleccionó entre el 75 y 78 sobre todo en el caso de las vanguardias rusas aquí tenemos una obra de Larionov entre el 76 y el 81 en el caso del neoplasticismo aquí una obra de Mondrian composición con colores azul y rojo de 1931 entre el año 77 y 79 y el vorticismo dice Álvarez Lopera decía entre el año 80 y 81 aquí os he traído también una una diapositiva que es interesante porque muestra como el varón a veces focalizaba en determinados momentos por un artista determinado aquí vemos todas las obras de Braque que compró a finales de los años 70 Mujer con Mandolina Naturaleza Muerta Mujer con Mandolina Naturaleza Muerta el parque de Carrier San Denís y el Mantel Rosa y como los los compró un año tras otro después vendió esta obra y en los años 90 y a finales de los 90 junto con la varonesa compró el cuadro del stack pero vemos como se había interesado por determinadas vamos un artista le había interesado en un momento en un periodo muy corto hay otra parte que es interesante de la manera de coleccionar del varón y es cómo se basó en colecciones ya existentes o en exposiciones que visitó para coleccionar obras estas son nueve obras de Kirchner de Heckel Smith-Rolluf Pestheim que compró a Ketterer a la colección de Ketterer Ketterer había mostrado su colección en el año 60 el Ketterer mismo le le enseñó su colección en Zúrich al varón y le sugirió venderle algunas obras y compró estas nueve obras de la colección de Ketterer que era una de las colecciones mejores del momento de expresionismo alemán el primer año simplemente en 1961 con lo cual esto es un golpe de suerte muy importante ya solamente el primer año compró seis obras de la colección de Ketterer que como digo era la mejor posiblemente colección privada de la época pero también lo hizo como mostró Alba Campo Rosillo en su conferencia reciente la tenemos aquí hasta 15 obras que habían pertenecido a la colección Halper aquí vemos el catálogo de la subasta de 1973 de la colección Halper y como el varón bueno algunas obras las compró en esa misma subasta pero luego durante entre 1973 y 1983 llegó a comprar como digo 15 obras pues de Georgia O'Keeffe de Schiele de Charles Deemuth de Stuart Davis de Ben Shan etcétera obras que habían pertenecido a esta colección a esta gran colección de una de las marchantes de arte americano de los años sobre todo de comienzos de siglo más importantes como nos enseñó también en Marta Ruiz del Árbol en su conferencia el varón hizo lo mismo al empezar a coleccionar arte ruso en concreto se basó en una exposición que se que se llevó a cabo que llevó a cabo Leonard Hatton en 1971 la exposición Rusiana Vanguard en las galerías Leonard Hatton de Nueva York y compró cuadros estos cuatro cuadros que habían sido expuestos en esta en esta exposición cuadros de Éxter de Popova y de Roza Nova incluso muchos de los artistas que aparecían en el catálogo reproducida obra vamos que estaban incluidas en la en la exposición les sirvieron un poco como guía para para coleccionarlos coleccionó obras o obras de los mismos autores para su colección y he puesto otro ejemplo de una exposición del año 78 que se celebró en Londres una exposición sobre la nueva objetividad y en el mismo año 78 el varón compró el Otto Diggs el HUBUG el Slichter y en el 79 los dos cuadros de de Schatt de Christian Schatt todas ellas obras que habían sido mostradas en la en la exposición bueno para ya cerrar este segundo bloque lo que sucedió con esto un poco es que el varón llegó a distinguir entre la colección de mi padre él aludía a la colección de maestros antiguos como la colección de mi padre en varias entrevistas incluso en el año 88 y la colección de arte moderno como su colección mi colección eso también se reflejaba en Villa Favorita en Villa Favorita sucedía que solamente estaban expuestas obras desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII porque era como las había colgado su padre y él seguía un poco el mismo la misma distribución o parecida de las salas aunque completando con obras modernas pero las obras de arte moderno que él iba comprando y que al final fueron mayoritarias más numerosas que la colección de arte antiguo no tenían cabida en Villa Favorita entonces el varón lo que tuvo que hacer a partir del año 75 es exposiciones aquí vimos vemos una exposición en Bremen en el año 75 hizo exposiciones en el 78 en el 77 en Japón en el 78 en Bruselas en Lugano y luego en París de la colección de arte moderno y bueno he traído esta diapositiva que voy a pasar rápido porque él también desarrolló actividades de mecenazgo aunque no fue un mecenas o un gran mecenas él siempre decía que era un coleccionista y en concreto a través de Marco Grassi conoció a Hannah Kill esta historiadora del arte que había sido que había trabajado con Bernard Berenson al que vemos aquí en Villa Tati una fundación de historia del arte para el estudio de la historia del arte y a través de ella financió se comprometió y financió la restauración de los frescos de Frangelico en el en el convento de San Marco de Florencia entre el año si no recuerdo mal el año sesenta y siete y el año ochenta y tres se llevó a cabo la restauración y en el año setenta y siete también esto lo hemos sabido a través de los documentos de Duisburg instauró una beca una beca Hannah Kill con el nombre de la historiadora en Villa Tati que es este edificio con los jardines que vemos ahí el varón también hizo también fue mecenas para la restauración de la capilla Sistina en concreto del fresco del juicio final de Miguel Ángel y alguna otra intervención más bueno lo que me gustaría que recordaseis de este segundo bloque es que el varón a través de su apuesta por el arte moderno consiguió imprimir su personalidad a la colección y un poco separarse del coleccionismo de la manera de coleccionar de su padre voy a pasar a la tercera al tercer punto cómo gestionar la colección para darle una proyección internacional bien voy a ir al testimonio de de Marco Graci otra vez dice Marco Graci se presentó perdón si se presentó la posibilidad de exponer parte de la colección en varios espacios estadounidenses la fuerza impulsora detrás de esta empresa fue una dama emprendedora y bien conectada con la sede en Washington con la National Gallery llamada Ann Marie Pop la International Exhibition Foundation que ella dirigió organizaba muestras preempaquetadas que luego eran alquiladas a museos por una tarifa cuando en 1979 la International Exhibition Foundation organizó la primera gira americana de la colección Thyssen la respuesta crítica y del público fue entusiasta la selección se limitó a los viejos maestros europeos la mayoría de los cuales rara vez o nunca se habían visto fuera de Lugano se compuso de nueve sedes comenzando por la National Gallery de Washington y terminando en el Metropolitan de Nueva York parecía como si de la noche a la mañana la colección se hubiera transformado en una institución pública la implacable señora Pop por supuesto siguió este éxito con más giras de pintura del siglo XX de arte americano etc. en todo este repentino estallido de actividad el varón parecía siempre un participante entusiasta especialmente porque en ese momento estaba comenzando a ceder la mayor parte de sus preocupaciones comerciales a otros en concreto a su hijo mayor George Villa Favorita seguía siendo en gran medida la misma que había sido cuando comencé en 1964 apenas suficiente para sostener un programa de exposiciones itinerantes que se estaba desarrollando rápidamente un viejo amigo de Lausanne el decorador y marchante Pierre Zerbudaki alertó al varón sobre la posibilidad de contratar al joven Simón de Puri en ese momento representante de Socevis en Geno en Ginebra y así fue como en 1979 Villa Favorita consiguió su primer conservador profesional a tiempo completo bueno aquí tenemos vemos un poco como evolucionó la gestión de la colección de una gestión como habíamos visto casi principesca en los años 60 a una gestión más moderna Anne Marie Pope fue una persona que posiblemente desde mi punto de vista mostró un ejemplo al varón de cómo se podía gestionar de manera moderna la colección un poco como el varón gestionaba sus propias empresas bueno Anne Marie Pope había nacido a comienzos de siglo en Heidelberg se doctoró en Historia del Arte en la Universidad de Heidelberg y en el año 37 marchó exiliada a Estados Unidos en el año 47 se casó con Alexander Pope que era un historiador del arte importante de arte asiático y director de la Freer Gallery en Washington y desde el año 51 hasta el año 64 estuvo ella al frente de la sección del Smithsonian Institution para las exposiciones de la Smithsonian Institution pero en el año 65 ella creó desde el año 65 al 88 fue fundadora y directora de una de la internacional Exhibition Foundation una institución sin ánimo de lucro que ella regía desde su casa y que organizó hasta 150 exposiciones y exposiciones de tal calibre como para llegar a un acuerdo con el director John Carter Brown el director de la National Gallery de Washington para hacer una exposición para organizar una exposición anual en la National Gallery de Washington en concreto aquí vemos la exposición la inauguración de la exposición de la colección del varón que se celebró como hemos dicho empezó en Washington y acabó en el Metropolitan de Nueva York y aquí vemos el catálogo la portada del catálogo donde vemos que hay una referencia a la International Exhibition Foundation bueno Anne-Marie Pope no solamente era bueno presidía la International Exhibition Foundation sino también era miembro asesora era asesora miembro del comité asesor de la república como la el banco europeo pues en el caso americano un edificio que se había creado en el año 35 38 y que desde el año 75 se creó un programa de exposiciones y de préstamos de obras y en concreto hemos sabido que el varón a través de Anne-Marie Pope y a través de un otro coleccionista y empresario Nathan Cummings llegó a un acuerdo con la Reserva Federal y prestó en torno al año 79 este Goncharova el Stuart Davis este Reginald Marsh O'Keefe Gorky y Romare Verden bueno como digo esta manera de gestionar las exposiciones de manera moderna con grandes tours le sirvió de referencia al varón y como hemos visto también en la cita en el año 79 contrató a Simón de Puri y Simón de Puri fue un poco desde mi punto de vista el que inició una gestión moderna verdaderamente moderna de la colección voy a leer otra cita de Simón de Puri Simón de Puri había nacido en Ginebra había estudiado había sido ayudante de subastador en Berna a comienzos de los 70 luego estudió en Sotheby Internacional trabajó en Sotheby en Londres y en Monte Carlo y a partir del 77 fue el director de Sotheby Ginebra y en el 79 fue cuando le contrató el varón hasta el año 86 como conservador dice Simón de Puri nada podía sofocar el afán de búsqueda de pinturas del varón doblaba las páginas de sus libros y catálogos de subasta perdón de subasta biblioteca de arte cada vez que veía algo que le gustaba suponía que podía adquirir todo lo que quisiera había innumerables páginas dobladas y mi tarea era rastrear esos cuadros eso fue mucho antes de internet la única forma de evaluar las pinturas además de en persona eran las diapositivas de Ectacrom que eran muy caras 300 dólares cada una todas las mañanas recibíamos por correo grandes paquetes de Ectacrom de distribuidores de todas partes sabíamos que como comprador número uno que era el varón teníamos la primera opción de todo luego tenía que hacer muchas pesquisas sobre los precios y la procedencia de las obras hoy me conectaría a Artnet entonces fue un trabajo de campo interminable pero muy emocionante al estar en el centro del mercado artístico bueno Simón de Puri también aparte reorganizó la colección de maestros modernos sugirió al varón algunos cuadros que podía vender los cuadros que eran de menor interés para la colección aquí vemos un collage de Robert Motherwell y una subasta del año en el año 84 en varias subastas que se realizaron en Sotheby's Park Burnett se subastaron obras del varón de arte contemporáneo aquí vemos dos obras una la conoceréis la partida de Naipes de la colección y otra es un cuadro que poseía el varón que había comprado creo en torno a finales de los 70 a finales de los 60 perdón y que lo vendió en el año 84 lo había escribido en 1975 en concreto se llama jinete sobre un caballo blanco y el varón refirió a veces venderé algo o lo cambiaré tomaré o daré una pintura como pago parcial por otras por ejemplo no fue un intercambio directo pero algunos intercambios estuvieron involucrados en el caso de un baltus en el que actualicé la colección vendiendo un ejemplo menor este en el año 84 para adquirir otro mejor de su producción en la partida de cartas que veíamos ahí aparte bueno Simón de Puri logró o gestionó que la colección tuviese una difusión internacional a través de revistas especializadas aquí vemos la revista Du de Zurich en el año 80 y el que hizo un número casi monográfico a la colección del varón el número monográfico la revista Polo de Londres en el año 83 de la colección del varón desarrolló una activa política de exposiciones durante los años 80 aquí vemos una exposición de maestros americanos en el Vaticano en el año 83 aquí una exposición de maestros modernos en Nuremberg y aquí una exposición también de maestros de pintura moderna en la galería Tetriakov de Moscú en el año 88 no solo eso sino hizo intercambios de exposiciones llegó a un acuerdo por iniciativa bueno una sugerencia de un embajador del embajador de Bonn el embajador de la URSS en Bonn Vladimir Semionov pero llevada a cabo a través de Simón de Puri de hacer un intercambio con las autoridades de la URSS trayendo a Villa Favorita aquí vemos en el año 83 obras de impresionistas y posimpresionistas de los museos del Hermitage y del Museo Puskin y a la vez en el mismo verano una exposición de obras de la colección obras antiguas de la colección Thyssen en el Hermitage aquí veis en las salas del Hermitage estas exposiciones tuvieron una réplica en el año 86 y otra en el año 87 y el varón en cierto modo siempre se vanaglorió y con cierta razón de haber sido como un embajador del arte entre naciones para limar las asperezas entre naciones enfrentadas él decía que el arte podía servir como punto de encuentro para crear diálogos entre por ejemplo el este y el oeste y de hecho las primeras exposiciones de arte ruso que se celebraron de colecciones de la URSS fueron en Villa Favorita y también llevó a cabo exposiciones singulares esta es una fotografía que a mí me gusta mucho donde vemos una exposición de objetos Fabergé de arte decorativo de la colección Forbes y que para hacer llamar la atención sobre esta inauguración se alquiló un globo para el día de la inauguración y se hizo al varón subir tuvo que subir en globo aunque tenía bastante punto con Forbes aunque tenía bastante vértigo y lo pasó un poco mal bueno otro aspecto importante de esta labor que llevaba a cabo Simón de Purí es la publicación de catálogos razonados temáticos de la colección estos son he traído algunos ejemplos de los que se empezaron a publicar en el año 86 87 vemos una serie de catálogos razonados que se han ido publicando hasta finales de los 90 o principios del 2000 quería decir por último que para llevar a toda esta actividad el varón también tuvo que contratar por ejemplo a una registrar nueva a Lucia Casol contrató a varios conservadores a María de Peverelli a Irín Martín contrató en el año 85 a un restaurador nuevo Emil Bosar y bueno simplemente como fin hasta tercera parte decir que que a través de desde el año 79 a través de bueno pues estas exposiciones logró que la la colección se difuera bueno estas exposiciones estas publicaciones logró que la colección tuviese proyección internacional que hasta entonces no había conseguido y voy al último apartado que ya es muy corto ¿cómo mantener unida la colección y accesible al público toda ella? Bien Villa Favorita tenía muchos problemas la galería de Villa Favorita que vemos aquí esto es Villa Favorita estas son las la residencia privada de los varones este es el corredor con la terraza que unía la parte la residencia privada con la galería Villa Favorita aquí estaba el embarcadero se entraba por aquí se ingresaba tenían que subir cuatro pisos y esta era Villa Favorita este es el edificio de Villa Favorita en una pequeña colina bueno pues Villa Favorita se había creado como dijimos como dijo ayer Guillermo entre 1932 y 1934 pero primero era muy pequeño y solamente cabían unas 400 obras y solamente como hemos visto solamente se expuso en Villa Favorita la colección de arte antiguo siempre a no ser que hubiese alguna exposición que venía del extranjero como la de los museos rusos del Hermitaz y del Museo Tuskina pero además tenía el problema del acceso el acceso para minus válidos por ejemplo era imposible porque era una cuarta planta y era todo a través de escaleras otra disfuncionalidad que tenía importante era que no tenía sistema de control de temperatura y de humedad y eso hacía que por ejemplo en la exposición de arte ruso del año 83 que llegaron 275.000 personas visitaron la exposición pues me supongo que las salas debían ser un horror de calor y de humedad porque más era verano y por último estaba enclavada en Lugano que era una localidad de 40.000 habitantes y una localidad poco accesible para el público internacional bueno eso dio lugar a que todas estas disfuncionalidades dieron lugar a que en torno al año 85 se convocase un concurso de arquitectos para ampliar Villa Favorita al final ganó el proyecto de James Stirling que vemos aquí metiéndose en la ladera y ampliando las salas y haciendo como varias plantas pero no consiguió el apoyo por la parte de las autoridades suizas para financiarlo de hecho las autoridades suizas pusieron bastantes pegas y entonces el varón optó por una tercera por una segunda solución que era llevar su colección al extranjero y a partir de esos años el año 86 empezó a tantear en otras localizaciones en el extranjero habló con las autoridades alemanas tuvo ofertas de Hamburgo de Bonn y de Stuttgart tuvo oferta del Petit Palais de París pero en el primer caso yo no sé exactamente por qué no le interesaron me parece que porque se separaba la colección de maestros antiguos de la de maestros modernos en el caso del Petit Palais temía que se quedase diluida la colección en torno a la rica oferta artística de París y tuvo oferta de la Fundación Getty en concreto la Fundación Getty de Balibú en California lo que le ofreció es un cheque en blanco para comprarle las pinturas pero las pinturas eran una compra una compra directa por parte del museo y van a ser expuestas en el contexto del resto de las obras con lo cual la colección como tal perdía su unidad y su sentido y pese a que la oferta económica era muy buena al varón no le llegó a interesar veía esto un problema también porque él perdía toda vinculación con las obras de arte en concreto en mayo del 87 recibió la oferta del gobierno español y la oferta del gobierno español era bueno aparte de la baronesa Carmen Tyssen que apoyó siempre esta oferta y tuvo gran parte de influencia en que se decidiese pero la oferta española era una oferta mucho mejor o era más interesante que las que he mencionado hasta ahora en concreto proponía un museo nuevo a la escala de la colección un museo reformado en el palacio de Villahermosa que estaba enfrente del museo del Prado ni más ni menos en el pleno centro de Madrid y a la vez proponía el gobierno español una figura jurídica que hasta entonces era inexistente en la legislación española que era una fundación privada una fundación cultural privada que estaba a medio camino entre el apoyo por parte del Estado pero la independencia del Estado por otra parte y en la que entre otras cosas el varón iba a poder tener representación en el patronato se llegó a firmar en el 7 de mayo del año 88 un protocolo de intenciones para el préstamo de la colección pero en ese momento en mayo llegó la oferta o a finales de abril llegó la oferta de Inglaterra y era una oferta bastante interesante la oferta de Inglaterra del Reino Unido lo que bueno aquí vemos una visita que hizo el 14 de mayo el Príncipe Carlos había favorita para apoyar esta oferta y la oferta consistía en que las obras de maestros antiguos iban a ir a la National Gallery de Londres en Trafalgar Square para las obras de arte moderno se iba a construir un museo nuevo en Canary Wharf en una zona industrial de Londres que estaba alejada que ahora es un centro financiero pero se tenía que construir desde el inicio y luego aparte la oferta económica el pago por la colección era mayor que era una oferta muy tentadora pero al varón no le gustaban varias cosas en principio no le gustaba que se separase la colección de maestros modernos y la de antiguos no le gustaba que la colección de maestros modernos estuviese en una zona que todavía era industrial en esa época que estaba por rehacer no le gustaba tampoco que la colección de maestros antiguos se dispersase dentro de la National Gallery de Londres y tampoco le gustaba que perdiese el control del contacto con la colección bueno finalmente se llegaron a unas negociaciones se decidió la oferta española como la más atractiva para el varón y aquí vemos la firma el 20 de diciembre del 88 con el ministro de cultura José Semprún y el varón y bueno un poco se creó a partir de entonces la fundación Thyssenbornemisa se creó un patronato que había cinco miembros elegidos por el varón y cinco miembros elegidos por el gobierno y se decidió que la colección se iba a prestar durante nueve años y 180 días como una fórmula intermedia para una posterior adquisición por parte del estado de la colección pero como este paso intermedio para crear confianza en ambas partes y bueno ya por último traigo la la inauguración que se produjo en el 8 de octubre del 92 y en el 21 de junio del 93 se adquirió ya definitivamente la colección se compró la compró el estado español por 350 millones de dólares cuando la colección en realidad estaba valorada en 1500 millones de dólares entre los historiadores se ha preguntado por qué esta rebaja de dinero y en realidad bueno la respuesta es ya la adelanto es porque el estado se comprometía a perpetuidad a subvencionar la colección para que no hubiera la la diferencia entre los ingresos y las y los gastos en el museo para subvencionarlo cada año y para proteger a la colección a perpetuidad y eso suponía también como una especie de gasto para el futuro y bueno con esto quería recordar la última de la última parte que a través de desde mi punto de vista a través de la apertura del museo Tis en Bonemisa el varón consiguió algo que no había conseguido en Villa Favorita que es ver su colección de maestros antiguos o la colección de su padre como llamaba él y la colección de maestros modernos la suya toda reunida junta por primera vez y superar las limitaciones que tenía que tenía Villa Favorita y luego bueno que esa colección el centro la parte más importante de su colección estuviese cuidada y difundida para el futuro resumiendo el varón se fue involucrando más y más en la colección a raíz de su decisión de abrir Villa Favorita otorgó personalidad a la colección a través de su apuesta por el arte moderno le otorgó proyección internacional a partir del año 79 con una gestión moderna y gracias a la apertura del museo Thyssen-Bornemisa pudo dar unidad asegurar la unidad de la colección y que se viese toda ella tanto la parte de maestros antiguos como la parte de moderna estuviese accesible al público y por último os quiero recordar esta pequeña tarea que os he pedido antes que recordéis esta conferencia siento que me alarga un poco cuando veáis las obras de la colección para que veáis que además de las capas de lectura o las posibles lecturas de las obras de arte en su contexto artístico en su época también detrás de ellas late la pasión y el deseo de compartir ese placer que tenía el varón por coleccionar con todos los que visitan el museo Thyssen-Bornemisa muchas gracias si tenéis alguna pregunta si muchas gracias Juan Ángel la verdad es que ha sido emocionante porque nos ha metido de lleno en la vida del varón y ver esa fotografía me han encantado esas primeras fotografías del varón con su familia de niño desde niño acompañado con sus padres y también todos esos amigos coleccionistas que influyen tanto en sus decisiones como fue aprendiendo es como si su vida como dice Kabafis en el poema de Itaca es más importante casi el viaje que a donde llegas el viaje es el que te va creando y el varón supo disfrutar la vida y supo aprender de la vida día a día y todas esas relaciones que nos han mostrado aquí nos hacen quitarnos esa idea de un coleccionista de una manera como muy individualista y y entender todas esas redes de afecto que es en la que tú nos has metido a través de tu conferencia y creo que va a ser fácil para nosotros esa tarea que nos propones que precisamente desde el afecto entender al varón y a su vida porque al final casi que forma parte de nuestra familia me imagino que de tanta investigación de tanta investigación ya no distinguirás cuáles son las fotos de tu familia cuando vea al varón como parte de tu propia red de afectos ¿no? Decía Leticia vamos ya ha dicho varias veces mi compañera en las investigaciones que solo nos falta un día vernos aparecer al varón por el museo ¿no? que ya después de tanto sí para todos los que trabajamos en el museo es más fácil porque efectivamente son muchos años y muchas horas las que establecemos esa conexión para las personas que asistían al curso que conocéis la colección o para los que es vuestra primera vez pues realmente es la manera también de que cada uno de nosotros adquiera un compromiso activo ¿no? en la experiencia del museo y así de esa manera pues llegamos a sentir la colección como algo que es propio y que nos pertenece ¿no? y bueno vamos a abrir un turno de preguntas y a mí me gustaría lanzarte una porque me ha gustado mucho también una diapositiva en la que aparecían todas esas obras de una manera muy ecléctica decía de sus primeras adquisiciones de obras modernas ¿no? incluso de artistas que ahora no conocemos ¿no? pero me imagino que eso habrá despertado tanto en Leticia ¿no? en todo el equipo de vuestro departamento y en ti unas líneas de investigación futura ¿no? que de pronto no sé si nos puede adelantar un poquito como bueno en realidad las dos fotografías no las he podido meter en una porque ya era todo muy pero la la diapositiva en la que aparecían obras abstractas italianas y la siguiente diapositiva todo ello todo este conjunto de obras fueron coleccionadas entre 1961 y 64 mayoritariamente aunque no muy mayoritariamente solamente un 35% de las obras eran expresionistas alemanes lo que hemos visto como dices Ángeles a través de esta investigación es la necesidad un poco de conocer lo que yo llamo el ADN de la colección Carmen Thyssen el ir conociendo aquellas partes que a nosotros cuando llegó la colección o cuando llegó al museo yo todavía no estaba en el año 92 tenemos las 775 obras y luego hemos sabido también de la colección Carmen Thyssen que es otras obras que habían pertenecido al varón pero nada más el año solo fue el año pasado cuando empezamos a conocer la parte de la colección que tiene Francesca también de arte expresionista alemán también de arte americano ahora vemos de orfebrería etcétera y luego ha habido muchas obras que se han ido vendiendo entonces un poco recomponer cuál fue la trayectoria real es muy interesante y a mí me parece que la labor del varón siempre se ha mirado desde las adquisiciones y tan importante como las adquisiciones para mí es el que después de las críticas que había tenido la primera exposición de 1930 él fuese depurando la colección y la fuese mejorando él va poco a poco como sabéis cuando un coleccionista compra una obra pues depende de lo que hay en el mercado pero a lo mejor a los tres años encuentra otra obra que es más interesante del mismo artista pues él no dudaba cuando encontraba esa obra en vender la anterior como hemos visto en el caso de Braque y eso hace que su colección sea verdaderamente gozosa y de obras de una proporción de obras maestras increíbles vamos muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? me he dejado perdona porque es que no llevo la valleta perdona ¿se me oye? sí en el chat hay una pregunta ¿cuál fue el cuadro de más valor que compró el varón tanto si sigue en la colección como si no? pues no lo sé exactamente cuál fue el de más el de precio más alto posiblemente sería una de las pinturas de arte de arte antiguo pienso que el ducho que he mencionado puede ser uno de los de los cuadros más caros que compró el varón ya hemos visto que el mercado de arte antiguo era un mercado exiguo un poco y muy competitivo como hemos visto en el caso del Rembrandt Aristóteles contemplando el gusto de Homero a veces desde luego pues tuvo que renunciar a algunas obras que quería él siempre tuvo interés por tener una obra importante de Rembrandt y como yo no llevo la parte de los precios no he mirado las facturas en concreto porque no forma parte de mi ámbito en el museo pues no lo sé decir exactamente sé que bueno ayer ya dio unas cifras Guillermo pero estas cifras eran fundamentalmente de su padre o serán todas de su padre una pregunta es que habla usted sobre que se preocupaba mucho por los obreros de sus fábricas que pudieran ver exposiciones y tal ¿está documentado eso de o sea hubo exposiciones realmente en la que fueron ellos y a ver yo no no está documentado que ellos fuesen a las exposiciones pero sí que está documentado que él cuando escribe sobre los motivos por los que quiere realizar las exposiciones incluso en sus memorias lo cita y en las entrevistas él cita que le gustaba organizar exposiciones porque hasta los años hasta el año 79 son pocas las exposiciones que organiza y tanto Bremen bueno tanto Rotterdam como Essen como Londres como Bremen eran enclaves donde tenía empresas y él literalmente lo dice organizé estas exposiciones en estos sitios porque quería que los trabajadores de mis empresas gozasen también de mi colección ya que no podían ir a lugar pero bueno si fueron o no fueron pues no lo sabemos pero bueno me supongo que posiblemente sí muchas gracias otra pregunta del chat es esta ¿es cierto que Margaret Thatcher definió la pérdida de la colección Thyssen como la mayor pérdida a nivel cultural de su carrera política entre otras cosas por la pérdida del retrato de Enrique VIII de Holgain? Pues no conozco esa declaración de Margaret Thatcher pero sí es cierto que el gobierno británico tenía mucho interés por conseguir la colección Thyssen y en particular por conseguir el retrato de Enrique VIII de Holgain que creo recordar que es el único que la única pintura de Enrique VIII o retrato de Enrique VIII de Holgain que existe o sea que posiblemente sí sí que es cierto desde luego lo que sé os puedo decir también es hay algún vídeo que se editó incluso lo podéis consultar en la web está en YouTube la televisión suiza hizo un vídeo sobre en el año 67 sobre la colección y sobre la posible marcha de la colección a España y lo no recuerdo cuál es el título exacto del vídeo pero es algo así como critica al varón como que está haciendo pues un feo a Suiza que está que está dándole la espalda a Suiza cuando resulta que las autoridades suizas en realidad tampoco se interesaron mucho por la por la colección sobre todo por la ampliación del museo vamos para para la Suiza era vamos era una oferta cultural importante tener allá un museo como tenía Villa Favorita pero claro era una localidad pequeña con accesos difíciles que necesitaba que el museo se pusiese se renovase y estuviese a la altura de los tiempos modernos yo querría saber a partir de un momento has comentado que se hace una gestión moderna de la colección me gustaría saber por qué consideras que se hace una gestión moderna qué diferencia bueno simplemente yo creo que anteriormente el conservador bueno había sido este conservador mayor Sandor Berkers que que no era un especialista un gran especialista aunque él habría por ejemplo cuenta Simón de Puri que la primera vez que llegó a Villa Favorita a trabajar le enseñó cómo se abría Villa Favorita y con un gón daba en una especie de campana para que se anunciar que ya se podía entrar en Villa Favorita y entonces él temió como conservador que le había nombrado el varón de decir mi labor va a ser más que de conservador va a ser de de conserje casi de la colección abriendo las puertas etcétera y y no no fue así en realidad hasta que llega Simón de Puri la colección depende mucho del varón y de Heinemann sobre todo en el año 64 llega Marco Grassi y Marco Grassi junto con Sandor Berkes va a hacer como un poco de labor de búsqueda de obras y de aparte de restaurador que es lo que era pero digamos que una gestión moderna en la que hay un conservador en la que hay una registrar hay personal que se ocupa de toda la burocracia de las exposiciones y de la difusión de las exposiciones desde mi punto de vista solo se produce a partir del año 79 posiblemente por la siguiendo un poco el ejemplo de Anne-Marie Pop y siguiendo un poco esa posibilidad que tenía la colección de difundirse y de conocerse en todo el mundo muchas gracias gracias alguna pregunta más vamos bien de tiempo son menos cuartos son las 12 menos cuartos os invitaría a bueno pues a salir a despejaros un poquito hasta la siguiente conferencia habéis recogido también hoy la entrada del museo entonces con esa entrada podéis visitar la colección también porque ya me preguntaba alguno no tenéis el acceso a Georgia O'Keefe por motivos de prevención porque es una exposición como más frecuentada y si podéis acceder a la de Claudia Conte no sé si habéis visitado sobre todo es que hay problemas de aforo claro Georgia O'Keefe los aforos están limitados y no puede están como hay bastante afluencia están muy pautados sí pero Claudia Conte está en la planta cero del museo y son las exposiciones que organizan se organizan en colaboración con la fundación TVA21 suya presidenta es Francesca Thyssen y al hilo de la conferencia de esta mañana pues también está bien el complemento como la cuarta generación de esta familia Thyssen-Pornemisa de coleccionistas acercaros a la propuesta de Claudia Conte si la conocéis nos vemos a las a las doce ¿Puboat? 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 Gracias.